El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Las bolsas están eufóricas, no paran de subir. Y aunque para algunos no haya justificación para este comportamiento, otros creen que hay muchos motivos positivos. Ahí está ese plan de 1,9 billones de dólares a punto de aprobarse en Estados Unidos, la vuelta de Super Mario Draghi a Europa y también los buenos resultados empresariales que se están publicando. Además, los datos macro van mejorando poco a poco y se va diluyendo el caso Gain Stop y con él todo el impacto negativo que ha tenido en los índices estadounidenses. Pero hay un factor que preocupa y es el repunte de la inflación en 2021 y la posibilidad de que los bancos centrales endurezcan debido a esto su política monetaria y suban los tipos de interés. Dicen los expertos de Bank Inter que el miedo ante esta posibilidad empezará a notarse en los índices en torno a mayo, pero que hay que mantener la calma, que hay que evitar movimientos viscerales porque no habrá subida de tipos ni este año ni el que viene. Y esto no es algo que opinen solo los analistas de Bank Inter. El consenso de los expertos cree que no habrá un aumento de los tipos de interés a corto o medio plazo tal y como está el patio. Y terminamos con una pregunta que no tiene nada que ver con la anterior. ¿Qué empresa del IBEX 35 no tiene responsable de relación con los medios de comunicación y además obliga a relacionarse con ella a través de mail? ¿Qué quiere que les diga? En pleno siglo XXI, en la era de la información inmediata de Internet, de todas esas cosas, esto no tiene ningún sentido. Gracias por ver el video.